Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Por fin llegué al final de Need for Speed más One. Estoy a punto de desafiar al Blacklist número 1, conocido como Razer, nombre de personaje de Quake 3 Arena. Y wow, 5 carreras son la concha de la lora. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Cinemática y todo. Ha sido un tiempo, solo continúa corriendo como lo tienes y esta carrera es tuya. Mirá a quien vino a caer atrás. Me alegro de que estés aquí, Sugarplum, me trajiste la oportunidad de la última vez. Cuidado de que los fumigas y vuelva a la carrera, me cuidaré el resto. ¿Estás listo para donar otro carro para el Razer Flump, bebé? ¡Es hora de ir! Me he convencido, me he convencido, pero 10 millones de bounty me pidió el hijo de puta para el desafío este. 10 millones, para mí estaba cagado. Estaba cagado y no quería jugar. Para mí, no sé. Razer asqueroso, cagón. ¡Oh, Razer so cagón! ¡Yo cagón! ¡Yo cagón! Razer so cagón. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? No, no, no me hagan chocar muglos, eh. Rapidito, rapidito su auto, eh. ¡Mía! Tengo que agarrarlo, pero ¿cómo? Todo da bien, 187. Él lo agarró, 193, no sé cómo carajo hizo. ¡Mía acá, mía acá, hijo de puta! ¿No te gusta el nitro, no? ¡Oh, so cagón! ¡So cagón! ¡So cagón! Razer so cagón. ¡Oh, so cagón! ¡Oh, so cagón! Acá no importa quién llega primero. Si no, quién pasa más rápido que esta mierda. Mirá, 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 hijo de puta. Mirá cómo me hizo, ¿no? ¡Groso! O sea, el nitro hay que usarlo solo. O yo lo usaría solo ahí. O si el tipo se te va a la mierda, porque si termina la carrera primero. El tipo ya va a complicar. Mirá, 200. ¡Excelente! ¡Fa Razor! ¡Fa Razor asqueroso! Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto. Vamos primero, vamos primero. Bien, 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 bien. Bueno, esta vez no tuve problema con el bonte, así que le di bastante rápido al guacho este. Voy a desafiarlo sin problema. En tres días ya lo tengo listo. Mierda, que destroza todo el guacho. Perfecto. Ni acá, ni acá, moroso. Te agarra el otro camino, bueno, y por eso. Creo que era más fácil el camino que eligió el Cid, era más fácil. A la mía, con rampita y todo. Rápido, dale, rápido. Bien, perfecto. No sé qué tan largo. Espero que no me sea tan largo todo esto porque no me va a entrar en 15 minutos, sino todas las cargas con Razor. Lo dividen en dos, sino, oh, debía haber tomado esa rampa. No sé. Bueno, todavía sigo primero, todavía sigo primero. Safe, 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 hijos de puta. Perfecto. 162, sigo primero, sigo primero, sigo primero. Perfecto, perfecto. Ya da, llegamos, llegamos, llegamos. Primera carrera, primera carrera ganada. Oh, Razor no existe, no existe, no existe, Razor no existe. Vale. ¿Cuál era la segunda? No las daría. Oh, estas son complicaditas. Oh, estas son complicaditas. No, estas no me gustan. No, estas no me gustan, mamá. Ay, no, esto no me gustan. Nooo. La puta madre. Que este parió Razor. No, estas no, siempre fui malo para esto. Eh, restart. ¿Cómo cojó lo que? Son, son raras estas. Son como que no puedes doblar, a veces. Tienes que solo doblar y darle derecho y hacerlo. Los cambios también, lo hace rápido. El tema es que justo se aparece un auto o algo. Y ahí se te caga un poco todo el asunto. Tienes que calcular bien. Como yo no hice ahí. Como yo no hice ahí. Porque no veo. Por el auto va derecho. El auto va derecho. Yo no. Esta madre. Que te parió Razor. Cagón. Esto es fácil, pero. Es prácticamente memorizarte el camino. Acá. No, por acá. No, por acá. Pero, ¿qué querés que haga? Papá, voy a 500 por hora y me pone un tipo que justo pasa por ahí. ¿Qué querés que haga? Pero la concha. No, no, no. Va al camino. Va al camino, hijo de puta. Vamos a chocar. Vamos a chocar el putito. Está cagado Razor, eh. Oh, Razor se cago. Se cago. Se cago. Razor se cago. Oh, oh. 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 ¡Victoria! Siguiente carrera, carajo. Sprint. Ok. ¿Cómo voy? Cinco minutos. Bien. ¿Apa' que llego, eh? Ojo. Están tan... Eh... Extensas las carreras. Ya voy por la... ¿Qué tal? Uh, este tema encima me encanta. Vamos, vamos, vamos. Tenemos todo para ganar. ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere? Mirá, me acuerdo que cago el nitro. Le cago el nitro. Porque el nitro se le gasta. Yo estando ahí. Bueno. A la puta, que te pario. Me cago. Eh... No, eso no. Eso está perdido. Resta. Acá estoy. Con la tercera carrera. Vamos a ver qué pasa. Uh, ya salió el oro. Joder, pues me ganas. Va a la mierda. Me cago en tu nitrozo. Asqueroso. Yo que humilde, humilde. Lentito y firmeza ganan la carrera. Vamos, tranquilo. Acá, como que no quiere la cosa. Yo no voy a necesitar tanto de nitro. Salvo que la cosa me complique. Bueno, ahí por ahí le meto un nitro. Vamos, tranquilo. Vamos, tranquilo. Tranquilo. A ver. Todo esto derecho. Bien, derecho. 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 Pero acá está. Curva de la muerte. Curva de la muerte. Ah, no es de la muerte. No, está bueno. Está bueno. Está bueno. Va al camino, vos. Puta, este equipo de puta choca todo. Después yo me tengo que andar comiendo. Oh, 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 oh. No estaría... Comutiendo de la mejor manera, pero... No me sé bien el... Este lugar nunca me gustó. Pero qué haces ahí. Pero qué se hace ahí, padre de familia. Asqueroso. Vengo saltando de una rampa y esperan que de alguna manera... Razor se fue, pero ya está tomando... Está leyendo el diario en... En la meta. Pero no importa. Por ahí se choca. Quién sabe. Mira, ya lo alcanzo. Ya lo alcanzo, los putitos. Ahí está Razor. Hola, Razor. Uh, toma, puto. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Uh, esto es derecho, esto es derecho, esto es derecho. Lo que pasa es que lluvia y mucho tráfico. Pero, pero... Si me calculo, no me fallan. Uh. Aquí vamos a ese turco. Esa nitro ahí porque... Ah. Porque si no me chocaba. Uh, cómo cuesta la atracción acá. La atracción. Uh. ¿Cuánto voy? Perfecto, perfecto, perfecto. Acá todas curvas, todas curvas. Odio, la oscuro, odia, la oscuro. Y acá hay una de la muerte también. Acá hay una codito. Acá, esta, esta. Olé, aquí en el que le ganamos a tu padre. Bueno, si me ganó, igual. Es muy curoso, Razor, asqueroso. Vamos. Tranquilo, lentitud y firmeza. Oh, chocó, chocó. Oh, Razor se chocó. Se chocó. Yo también. Puta madre. Eso es el karma, el karma. Uh. Bien, 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 bien. Cuánto vamos, cuánto vamos. 62% de puta, qué larga esta. Larga, vamos, pija. Vamos, pija de africano. Oh, 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 oh. Bien. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Dale, 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 dale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos, con cobaltito lo hacemos. Con cobaltito te juego, a ver. Tupi control, tupi control. A ver, acá, 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 para acá, estos camiones chorongos que cuando te llevas puesto uno de esos camiones te queda pero estancado, así. Frenado, porque no hay manera de llevártelo como vos. Y chocá a un auto por lo menos, qué sé yo. Vamos, chocá a esos camiones. ¿Quién quiere pasar? ¿Quién quiere pasar vos? Te estoy sintiendo, te estoy sintiendo, te estoy sintiendo como me estás soplando los pelos del culo. Oh. ¿Para dónde, para dónde, para dónde, para dónde, para este lado? Oh. Sí. Oh. 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 No, no, zafá. Pero taxista asqueroso, ¿a dónde vas? Hijo de... Tranquilo, tranquilo. No queremos que el sindicato de taxistas... ¿Dónde está Razor? Oh. Razor no existe. No existe. No existe. Razor no existe. Bueno, basta de canciones de cancha. Oh. A ver, último litro. Oh, oh. Mirá cómo te gano. Pero mirá cómo te gané, papá. Pero mirá. Pero te dejé, pero ni... Pero ni los pelos del culo te dejé peinarme. Gracias. 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 Gracias.